Saludos Slider Soles, estamos aquí desde la rueda de prensa para ver a la venta de la gente del Facebook en el 2014, el cual se me falta poco más de un mismo que son los organizadores que hoy presentamos, que habíamos estado aquí en la mañana de verlo, y que vivan este evento sobre todo en cuanto a la respuesta de la prensa increíble, y que vivan todos los miembros, desde el más grande de los miembros 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 de los miembros, hasta los diferentes miembros de los miembros de los miembros de los miembros de los miembros, es increíble, es muy peligroso. Nos fuimos orgullosos y nos dimos cuenta de que todo el mundo tiene un metalero adentro. Jaja, eso si. A ti se te va a dar el turno, ¿no? Si piensas metalero. Si piensas metaleros, está excelente. Para que todavía no se animan a comprar sus boletos, están indecisos. ¿Cómo nos podemos pintar sobre todo en cuanto a los extras? Es decir, más allá de la carta de Jengiel, el estelar de Jengiel, ¿cómo a pintarlos? Crecemos que hay muchas de estas sorpresas como una noche. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, realmente lo que queremos ofrecer es de una manera que la que viene es más allá de un gran concierto, de lo que va a ser, va a ser algo nunca visto en México, pero estamos ofreciendo una experiencia, una experiencia que van a tener los noches en la madera del año, con la madera de Jengiel, que van a tener una fiesta de dos días, en la cual vamos a tener asistentes de todo el mundo, que van a tener los hermanos que vienen de Canadá, de España, de Bajón, que van a tener a todos los metaneros de México que hay presentes, y vamos a tener cientos de actividades, va a haber performance, vamos a tener atas, con la exhibición de los estrenos, va a haber luchas, va a haber un homenaje al cine de horror, va a haber pincos, así que vamos a hacer una gran fiesta, como Ferio, que van a imaginar la mejor que haya vido, pero el tema que va a ser el metal, este no va a ser la música en vivo, van a ver las estrellas de rock, van a ver espectáculos que son considerados los más grandes del mundo, como Roda Kiss, toda la paraculamia, Ronsomi, que es la primera visita a México, horror, que hace un gran regreso, Ope, Carcas, van a tener 15 años de toda la vida de acá, van a estar presentes con todos los espectáculos, dos espanos escenarios, y otros dos espanos también completamente, van a ver, de actos, de técnico, de profesor, y de audio, y por lo que podemos ofrecer, es una gran fiesta, que va a durar dos días, en la cual van a tener más de 90 bandos en escenario, van a tener más directoras de música, de idioma, y aparte, cientos de actividades alternas, de su vida, y de casa, van a estar presentes con todos los espectáculos, y de esa persona gran, y de las ventas, y de las ventas, así que estamos cansando de ver, y de las ventas, y de las ventas, y de las ventas, y de las ventas, Yo, yo quiero ver a de Chris & Brooks, a las 20, quiero ver a Robson, quiero ver a Corpo, quiero ver a... de Carme, quiero ver a Ríos, y bien, y bueno, y quiero ver a Trabajos, Bueno, yo también lo que quiero ver aquí es que es el espectáculo más caliente del mundo que yo trae en este escenario nuevo. Quiero ver también a Axl Robson. Yo finalmente me suena la leyenda del final. Gracias a Axl Robson. También quiero ver a las cargas, pistas, bandas muy importantes, que son un estilo de design, virtualismo, excelente banda de Florida. Lo más pesado es a mi de forma que me atrae, pero quiero a mi profesor, a las bandas también que crean grandes alfombras como Othme, también va a ser una gaza, que va a ser una gaza. Yo creo que no hay bandas que digas no, va a ser interesante verlo, porque hasta las 50 bandas nacionales cada una tiene un moderío, tiene un estilo, tiene un estilo que va a ser diferente, te van a sorprender con todo el talento nacional que hay, gente que pensaba que a lo mejor las bandas internacionales eran lo máximo que se puede llegar. A la hora que tengan la oportunidad de ver estas bandas nacionales con su gran talento en esos mismos escenarios, con ese mismo sonido, se van a dar cuenta de toda la gente, todos los músicos, todo el talento que hay en la Tecnología México. Bueno y para finalizar, para toda esa gente que sigue pensando que 2002, gente que estamos descubriendo bebés sin cruces nada más, que ya hayas descubriendo bebés sin cruces, todos los músicos, ¿no? No, no hay bebés de aquí que es pa' la Capital, osea la gente que tiene toda esa ideología, y la gente que no se den, se te puede dar, 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 se te puede dar arrancan la cabeza del UCB mi pobre, estoy viendo al fan, me quiero comentar a la gente que nos ve en América del España un poco de corchitos, que hay un corazón y todo el tiempo es un comentario culturalmente, que es muy frecuente entre las bandas internacionales las bandas de Estados Unidos y las bandas colombianas, dicen que todas quieren venir a México porque es de un cuerpo y entregado, los italianeros hacen la tabla del principio y a veces pueden escenarios y ellos se han dado cuenta de los conciertos que ofrecen en el baile cerrado por eso muchas veces están emocionadas por estar ahora en un festival en el aire libre porque saben que va a ser una fiesta o sea, aunque nunca lo han vivido digo, agrupaciones, nos han dicho yo quiero estar los dos días presentes en todos los escenarios tocando, porque saben que va a ser una experiencia como no la minicuna es que no se lo pierdan, 15 y 6 de marzo en Texcoco están son capaces de llegar para todos los que dicen que van a ser que van a ser hasta Texcoco ya olvídense del Foro Sol ya no se hagan de iniciar abriendo a una experiencia ya no se hagan de aire limpio, aire puro va a haber mucha diversión no van a estar en una banquita apretado si llegas temprano si quieres ver el frío no hay que ver el boleto de más complejo o sea, no hay que ver el boleto de más complejo o sea, el boleto de más complejo aquí todos somos iguales todos lejos y vamos a disfrutar tu camión y no se lo pierden y gracias ¿como están? ¿como están? no muchas gracias estamos haciendo equipo ¿que quieres hacer? yo nada mas lo único que te digo es que nos apoyen apoyen al vital y me apoyen en este tipo de evento y gracias ¡Suscríbete!